¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más en Tecnofanatico MX. Bueno, el día de hoy, como vemos que Pokémon es totalmente un éxito, pues el día de hoy les vamos a traer un bot bastante interesante. ¿Qué es lo que va a hacer este bot? Pues sencillo, va a recoger, va a ir a las Poképaradas y, bueno, agarrar todos los Pokébolas y todo lo que gane en una Poképarada, como también capturar a todos los Pokémon que se encuentren en el camino. Bueno, en este sencillo bot es totalmente funcional, es el más actualizado y, bueno, algo que me gusta en particular de este bot es que siempre, siempre, siempre está actualizado, todos los días lo actualizan, por lo cual te garantizo que va a funcionar bastante bien. Bueno, para esto pues vamos a ir a la descripción y vas a descargar este archivo que te voy a dejar en la descripción en directo a Mega y lo vas a descomprimir y te va a quedar esta capeta. Ahora, aquí es muy importante que nos vayamos a la capeta que se llama Builds Only, la abrimos y vamos a ejecutar, bueno, como pueden ver aquí hay un archivo zip que se llama LastBuild. Esto es porque, bueno, es la última actualización, lo que vamos a hacer es darle clic en derecho y extraer aquí. Le damos en sí a todo y va a comenzar a reemplazar todos los archivos. Lo mismo así va a suceder cuando, por ejemplo, vamos a abrir lo que es Pokémon Go.roke.api.console y vamos a dar, desmarcamos la opción de preguntar cada vez que ejecutemos y vamos a dar clic en ejecutar. Aquí puede que les salga que hay una actualización disponible. Y si hay una actualización disponible, lo que van a hacer es darle clic en sí y los va a mandar a lo que es a esta página, donde para descargar la actualización vamos a dar clic en Clone or Download y vamos a descargar Downloads Zip. Y ya, ¿no? Lo vamos a descargar. Esperemos a que termine la descarga. Suele tomar un poquito de tiempo, pero pues, bueno, vale la pena. Esperemos. Ok, ya casi termina. Y listo. Aquí nos marca que ya ha terminado la descarga. Ahora vamos a hacer lo que es la actualización, por decirlo así. Esperamos a que termine de concluir. Ok, aquí ya terminó. Abrimos el Zip. Entramos en la carpeta. Vamos a Builds Only. Y aquí está la última construcción o desarrollo o actualización. Lo que vamos a hacer es arrastrar este archivo aquí y hacer lo mismo de extraer aquí y reemplazar todos los archivos. Así de sencillo es actualizar esta herramienta. Bueno, una vez que ya abrimos la herramienta y ya está toda actualizada, el usarla es prácticamente sencillo. Nos va a abrir estas dos ventanitas. Algo que me gusta bastante es que viene en bastantes idiomas. Viene en inglés, alemán, español, portugués, chino y otros que, bueno, en francés y este que no desconozco qué idioma sea. En este caso podemos poner en lo personal, yo lo pongo en español. Y bueno, aquí les voy a dar una pequeña review de lo que es. Bueno, aquí vamos a seleccionar nuestro tipo de cuenta, ya sea si tenemos una cuenta del team de Pokémon Club o en este caso con la cuenta de Google. En este caso yo me he logueado con mi cuenta de Google. Y bueno, pues aquí vamos a poner nuestro correo y nuestra contraseña. Aquí vamos a poner nuestra localización. Damos clic y aquí vamos a buscar nuestro hogar. Y bueno, en este caso de que no lo encontremos, pues vamos a ir al Google y buscar, bueno, coordenadas de un lugar en específico que es donde vamos a empezar. De todos modos, esta página te la voy a dejar en la descripción, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es poner el nombre de tu ciudad y listo. Y bueno, vas a copiar lo que es la latitud y longitud y listo. Es así de sencillo, no hay ningún problema, lo copias. Ah, bueno, para ponerlo vas a hacer sencillo, vas a copiar lo que es la latitud y la vas a pegar aquí. La longitud, lo mismo, lo vas a copiar y la vas a poner aquí. Y algo que sí vas a, bueno, a borrar, bueno, yo generalmente no lo utilizo. Vamos a ponerlo así. Así se va a quedar. Y aquí la velocidad regularmente yo la pongo lo que son a 20 kilómetros en un radio de 10 kilómetros. Bueno, y si marcas la selección, perdón, la opción de empezar en la ubicación para terminar, pues te va a mandar a un otro lugar muy extraño. Y bueno, yo en lo personal lo desmarqué. Y también en otras opciones tenemos lo que es usar el huevo de la suerte para evolucionar. Bueno, aquí hay varias opciones que tú puedes usar. Usar el incenso cada 30 minutos son las que yo he marcado. Como también habilitar la lista de opciones de Pokémon. Mantener Pokémon evolucionables. Y bueno, y que se autoincube un huevo. Y bueno, si pasamos a la opción de Pokémon, pues aquí podemos marcar todos los Pokémon que no queremos transferir, que es la primera columna. Como también los Pokémon que no queremos atrapar. Por ejemplo, los que hay muchos son los Pichy o los Rattata. Y también si tenemos algún Pokémon especial, aquí podemos marcar para que éste evolucione. En este caso, los que en lo personal yo no quiero que se transfieran, es lo que es mi Dragonite, mi Moltres, perdón, ni siquiera tengo el Moltres, pero tengo un Snorlax, un Slabrion, Vaporeon. Y bueno, ahí seleccionan los que tú quieras. Y aquí, bueno, está la opción de que, por ejemplo, todos los Pokémon que tengan menos fuerza o poder en CP, pues los puedes transferir para obtener los dichosos caramelos para evolucionar o mejorar a tu Pokémon. Y bueno, esto lo he dejado tal como viene por defecto. Y bueno, una vez que ya tienes configurado todo esto, pues ya lo único que resta es darle clic en Guardar, Configuración e Iniciar Bot. Y listo. Como pueden ver, nos va a abrir otra ventanita. Y aquí ya va a iniciar lo que es el Bot. Y aquí nos tiene que cargar lo que es, bueno, ya nuestros Pokémon, esperemos a que se termine de ejecutar. Y como pueden ver, ya me da mi lista de mis Pokémon, los que tengo. Me dice lo que es su nombre, la fuerza o el poder con el que cuentan, el nivel, si son evolucionables o no. Bueno, aquí está una gran cantidad. Son todos los Pokémon que tengo. Y algo que me gusta bastante es que este Bot lo puedo dejar ahí todo el día y él va a estar jugando por mí, lo cual me va a juntar muchísimo polvo estelar, que bueno, personal, me sirve bastante para evolucionar en mis Pokémon. Y como pueden ver, aquí ya está, espero más, ok. Bueno, aquí ya está buscando las Poképaradas y vamos a capturar a los Pokémon. Y ya. Así de sencillo es este Bot. Espero que les haya gustado. La verdad a mí me tiene fascinado. Y bueno, si te gusta este video, dale manita arriba y nos vemos hasta la próxima, amigos. Y recuerda darle like para que tengamos videos más de este tipo. Si te gusta, déjanos aquí en la caja de comentarios de que otro tipo de hack, mod o que te gustaría ver en el canal. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.